Y aquí tienes otro de los más buscados y otro de los juguetes que solamente Magic Auto se esmera en conseguir en nítidas condiciones. Aquí tienes un Jeep Wrangler Unlimited Sport Full Power año 2013. Escuchaste bien, Jeep Wrangler Unlimited Sport Full Power año 2013. Pero lo sorprendente y brutal de este Mega Jeep es que solamente tiene 3.000 millas de uso. Esto está mejor que nuevo con toda su garantía de fábrica y en él te vas a economizar miles de dólares versus comprarlo nuevo. Observa bien este video, aprecia y admira la calidad y no lo pienses que aquí está el Jeep que tú necesitas para disfrutarlo alrededor de todo Puerto Rico con toda tu familia. Observa su pintura blanca en nítidas condiciones, foto de niebla. Esta unidad te trae estribos, cristales eléctricos, seguros eléctricos, retrovisores eléctricos y por supuesto con solamente 3.000 millas. Esto no ha visto jalatería nunca. Cuenta con toda su garantía de fábrica alrededor de todo Puerto Rico y la certificación de los técnicos de Magic Auto Corp y se encuentra en nítidas condiciones. Observa sus árboles de aluminio, sus gomas nuevecitas y observa el chasis. En espectaculares condiciones, como solamente Magic Auto se esmera en encontrar unidades usadas en condiciones o hasta en mejores condiciones de autos nuevos. Observa sus gomas y observa la suspensión. En relucientes condiciones. Mira que precioso Jeep Wrangler Unlimited Sport, año 2013 con tan solo 3.000 millas. Ahora quiero que observes el interior. Observa sus paneles rediseñados. Observa su tapicería. Cuenta hasta con los plásticos todavía de nuevo. Observa el guía cubierto en piel. Sistema de Bluetooth. Cruz control. Alarma de fábrica. Cuentas con controles de radio en la parte posterior del guía. Sistema premium de sonido. Cristales eléctricos, seguros eléctricos. Observa la tapicería del área de pasajeros. Los paneles nuevos, los paneles nuevos o rediseñados, al igual que el Dash. Mira que precioso Jeep. Alfombra original. Tiene todos sus plásticos de nuevo. Observa los T-Tops. Y la capota super nueva. Quiero que veas el área de pasajeros. Ya se observa el espacio de piernas. La salfombra con su brillo original. Sistema de sonido premium. Super, super nuevo. Oigan, él se va a economizar miles de dólares versus comprar lo nuevo. Observa su quinta rueda. Nunca ha visto uso. Quiero que veas. El área de carga mega amplia. Puedes echar los asientos hacia el frente. Tiene sus barras. Quiero que observes la parte de abajo. Super, super nuevo. Como solamente Magic Auto se esmera en conseguirlos. Aquí te enseñamos fotos. Te damos hasta un video para que llegues a Ponce. No vas a perder tu tiempo. Y vas a encontrar la unidad que tú y tu familia desea en las condiciones que usted exige. Te quiero recordar que Magic Auto Corp acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte la póliza más económica con mayor cubierta para que el pago de este Super Jeep 2013 se acomode en tu presupuesto con tan solo 3.000 millas de uso. Este es el motor nuevo 3.6 litros. Aquí tienes la fuerza. La economía en combustible que tú y tu familia y que todos estamos buscando. Por supuesto verificado, certificado por los técnicos de Magic Auto. Cuenta con toda su garantía de fábrica y está listo aquí en Magic Auto desde Ponce para que hagas el mejor negocio y empieces a disfrutar de él alrededor de todo Puerto Rico. Dime que no está espectacular este Super Jeep Wrangler Unlimited Sport 2013 con tan solo 3.000 millas. Que solamente se esmeran en conseguir en óptimas condiciones para ti Magic Auto Corp desde Ponce solo en Magic.